Con machetes y palos, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas tomaron los restaurantes ubicados alrededor del Zócalo Capitalino para exigirse resuelva el conflicto agrario en el municipio de San Miguel del Puerto. En entrevista, el presidente del Consejo Comunal de la Zona, Marcial Vázquez Pinacho, señaló que tras la implementación de una iniciativa del gobierno federal, las y los habitantes de San Miguel del Puerto fueron desalojados de sus tierras. Pertenecemos a la organización CODEDI, que agrupa a más de 23 comunidades de la Sierra Sur y de la Costa. Es el gobierno federal porque expropió y la otra parte se la dio a Santa María Huatulco. El representante de los inconformes reconoció que la acción perjudica a la economía oaxaqueña, sin embargo dijo el cierre de los negocios forma parte de las iniciativas para presionar al gobierno del estado luego de que estos no hicieron caso a sus peticiones. Ayer no nos atendió nadie, puras pláticas y no se llegó a nada concreto. Es una forma de presión, el gobierno desde ayer pudo habernos atendido y no afectará a estos comercios. También entendemos que no debe ser la forma, pero el gobierno no entiende de otra forma. Si no hay presión, el gobierno nunca nos va a atender. Vázquez Pinacho exigió se revise el dictamen que dio pie a la entrega de las propiedades, ya que los pobladores de San Miguel del Puerto viven en total marginación. Finalmente aseveró que la CODEDI seguirá firme ante la destitución del delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Oaxaca, Manuel García Corpus. La organización CODEDI sigue firme en destituir a Manuel García Corpus, pues ya que ha desviado los recursos y esos recursos pues no llegan a los campesinos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.